Y tenemos alubias con quinoa a la hawaiana Y si quieres aprender a hacer este plato, quédate en el vídeo Mmm, muy bueno Pochamos una cebolla, una pizca de sal, un poquito de piña y que dores Una vez haya pochado, añadimos una lapita de tomate de losqueado Añadimos mantequilla de cacahuete y vamos mezclando también Un poquito de jengibre, añadimos unas alubias y mezclamos Acabamos con un poquito de quinoa y emplatamos Lo echamos todo a un plato Gracias